Este disco ha sido menos pagado por expertos microagricultores en Apuntorre Supercoizado por los mejores junkies del bar Se recomienda echarse para atrás Se recomienda echarse para atrás Se recomienda echarse para atrás Y prender uno Si quieres verla, busca el rap En cada calle pan de negro sin conocer el flow No es el abuso de la habilidad La vista de la ciudad se da la mitad para rapear La 2.25 me trajo hasta acá Último asiento a pasar Que va a poner mi tag Aunque lo ensayé no me sale bacán Pero la calle sabe que me salve pa' improvisar Son tiempos difíciles, escríbeles Un tema que te quite la pena Son tiempos difíciles, escríbeles Mena Son tiempos difíciles, escríbeles Un tema que te quite la pena Son tiempos difíciles, escríbeles Es... Sabía, pa' darle aromas a los días Otras flores se podría, díganos cuál es su gusto Apunta a un bruto regrabando flow robusto Son tiempos difíciles, escríbeles Un tema que te quite la pena Son tiempos difíciles, escríbeles Son tiempos difíciles, escríbeles Un tema que te quite la pena Son tiempos difíciles, escríbeles Now jump, motherfucker jump Jump, motherfucker jump Now jump, motherfucker jump Cuidado con las drogas, hijo, abraza más a la naturaleza Guarda distancia de los bucles en tu pieza Que si no construyes perderás la fortaleza Verás, pesa, dejar que las penas sepan que interesan Ahora imagina lo que quieres, solo tómalo ¿Quieres el mundo en una mano? Anda y tómalo No preguntes si se puede, solo debes si lo quieres Solo a never debes herir por tu fin a otros seres Sonríe, aprovecha que aún podemos Escribe, que no es crimen Decir cuánto nos queremos, dalo todo Si no, mejor deja lo que estés haciendo La moraleja solo sirve si vas entendiendo Crece por dentro, solo madura por fuera Siempre será joven hasta el día que muera El alma se renueva, conoce cosas nuevas Aunque aprenda del error, el error hace que duela Vuela si eres pájaro, si no gasta tu suela Trabaja el sábado y espera quincena Hace el párrafo pensando en tu abuela Hace un escándalo en casa y el cándado cierra Ey, el pasado, pásalo y pásalo bien No esperes que todo llegue, lucha por él Que ella se va al tren, va con chiquito al riel Yeh, frena, yo Corre y no te rindan Las palabras no se tiran, full freestyle Pero suena linda si se brindan las pistas Que rindan, lo que insistan, niegan, creerse A ti está siendo irrealista ¿Qué pinta el beatman en un hip hop? Suena el despertador y no me quiero levantar Dentro de mí una voz me dice, sale a luchar Eres el motor propulsor de verdades Moldeas las sillas, creas realidades De verbales a tangibles Palpables resultados Distinguibles de haber trabajado Solamente audible al oído especializado Empecé avisando que estoy despertando Mi mente da poco, transformando el mundo Eleve a mi bando, avivando A cada segundo, a segundo Llegar a primero es lo que apunto Recordando tiempos buenos, tiempos malos Días de aprendizaje apreciado Sumando experiencia, hablando con ciencia Agradeciendo al sol por lo entregado ¡Suscríbete al sol! ¡Suscríbete al sol! Yo, yo, oh, oh, desconcentreo Deja el intransigente rap, pero dueño de la razón Tonto, no entiende de contextos, muestra respeto, no eres caprón La disintiva no es tan compleja, deja y va a apiar el micrófono Vete un poco las letras, si es que te prestas atención Hay confusiones que van desiertas, son desiertos de teorías Si transcribo lo que pienso es para dar paz al alma mía Si están frías, deja un farsa de conversar, por cierto Si pasa el tiempo, yo llevo el pecho descubierto Muestra más debilidad y solo quedará maldad Mitad inocente, verdad, el resto es parte de la ciudad Capaz que hoy no alcances a empezar Y aunque mañana será tarde, habrá alguien más para culpar Alabanzas van a engordar el ego, llevo a un par contigo Toma, si persigo un sueño es sano, si no estoy perdido De frújula mi oído, como no hallar ese sonido Del rap nació entre letras, suelo regresar al nido De Luis, mi escritura congénita y todo este amor al vino Verónica me dio un corazón fuerte, va a ser frente al frío Son sus manos las que lo arman, si lo entrego a todo partido Felicidades, salió un buen hombre de este crío Comencé a escribir un disco sin medir las consecuencias Mi costo de oportunidad fue el sueño, la muerte, el precio de la ciencia Valento y en decadencia la sensación de alivio Aquel adverbio de lugar puso mi olvidar contigo Sigo al filo de estos samples, megue Sigo al filo de estos samples Sigo al filo de estos samples, megue Hoy sigo al filo de estos samples Sigo al filo de estos samples, megue Sigo al filo de estos samples Consigo conciliar el sueño luego de un par de fumadas Logro recorrer el mundo sin moverme para nada Mi almohada está de testigo y puede aconsejarme mal Te conté de una idea nueva y le encantó Para empezar no me dejó volver a ella, si no le mostraba un texto Había liberado un monstruo siempre pensando en rimar Dándole vueltas a una frase para encajarla con sentido Di donde te quieres esconder para irte a esperar Propongo charlas con retórica para cambiar el frío Escribo ideas para verlas cuando logren madurar Contrazo líneas ideológicas, en todas no confío Si o no que el verbo siempre se puede manipular Es triste y tomo el desafío, para mí y para los míos Pues son ellos los que quiero que se acerquen a escuchar Y es que más de la mitad de mi rap es pa' ellos ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Un microclima tan desértico que te obliga a vivir, viste bien Para cuando llegue la musa, el alcohol no será excusa Más bien catalizador, filtra bien Deja rimas inconclusas, si otra idea se te cruza Mañana será mejor Desde que enciendo los ojos antes del alba Hasta la noche que guarda, secretos de este pulmón Busco la idea que me pica entre la barba Se guarda, siempre bajo mi colchón Se guarda Apunto un récord Yo, desde que ya lo lees Laura будете w comer Cuba, l書í bach Cuba, l書 내일 Cuba, l書é Cuba, l書é ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 Esto es tonto, inútil, como buscar el amor por Badú Como no brindar por tu salud, cómodos en sus cuerpos sin luz Abusan de esto, luego buscan perdón en la cruz Sin perdonarse ellos por sus errores diversos, oh Jesús Dopando mentes en masa, golpeando casa por casa No hay descanso pa'l negocio y la esperanza Pues les venderé razón si todos quieren tenerla Tengo en promo la humildad pa' ver si puedes obtenerla Ostentar a más, poder querer, poder tenerlo todo Yo quiero tener poder pa' sacar a hermanos del lodo Es todo, un beat que suene y algo que pueda guardar el tono Como el modo loco en que coloco el flow con color Esto es amor por componer comparando mis posturas Recorrer Chile sin tocar el rap basura Y recargarme del under que aguanta estoy con San Carlos Beber con Pablo, Daniel sabe de lo que hablo Tengo arraigadas las nociones de escritura Es poesía y dictadura, folclor, pavimento y dunas Unos que otros calabozo, el peligro de un envidioso Con distras de hermano guardando el saludo venenoso Sin olvidar pa' donde voy Sin olvidar de donde soy El camino que te enseñas complicado Guarda un sorbo para el viaje Nos vemos del otro lado Sin olvidar pa' donde voy Sin olvidar de donde soy El camino que te enseñas complicado Guarda un sorbo para el viaje Nos vemos Es dulce como la ironía de tu filosofía vacía Renta un tema en la calle Desde esa casa sombría Que salgan los niños al parque Desde esa casa sin vida Mostrar amor a tu madre en una página vacía Aprovecha el tiempo que las tardes en casa no vuelve Puede que ellas ni se acuerden pues no sienten ni te entienden Cuando los recuerdos muerden suelen morder fuerte Y el detente de tu mente le es indiferente Quieres llevar la paz Intenta secar las lágrimas Que veas llorar y vas sin querer Saber por qué hace querer La vida es trampa Nudos, líos De hacer fijos El camino de la risa Elijo rap Y vino Fijo Sin olvidar pa' donde voy Sin olvidar de donde soy El camino que te enseñas complicado Guarda un sorbo para el viaje Nos vemos del otro lado Sin olvidar pa' donde voy Sin olvidar de donde soy El camino que te enseñas complicado Guarda un sorbo para el viaje Nos vemos del otro lado Ahí nos vemos Es a punto record El microclima Es el fucking microclima Es el fucking microclima Es el fucking microclima Es el fucking 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 microclima Yo, yo, yo Esto es microclima A punto record Parcialmente nebulado La vida da oportunidad De alimentar el alma Una sonrisa honesta Una caricia de tu maima Respira de este aire Aguanta y mira como amaina La tormenta en microclima Se desarma Ordena tus ideas Y tu mente está nublada La tormenta en microclima La tormenta en microclima Se desarma Un abrazo pa' mis panas Por esas charlas tan largas Me he aclimatado Al tiempo menos esperado Sembrando letras en los campos Del cuadriculado He cosechado Un disco pa' ser regalado Entre mis pares y mis panas También los que me han golpeado Vamos Es todo parte del juego Esto no parte del ego Ver como crece la vida Y fumamos cuando la riego Despeja dudas Mientras marcas el camino Pa' volver Migas de panos sirven Suelen desaparecer El hambre de fama Puede borrar tus pasos El poco ensayo Te hará parecer payaso Rapea luego Puedes nadar en los vasos El micro exige Pomero Anota por si acaso Voy vegetando En el estudio Transpirando este rap El clima está perfecto Aún lo podemos cambiar Hacemos fotosíntesis Con sonidos brillantes Escribiendo de antes Flores en los parlantes Flores en los parlantes Somos semillas Que germinarán con ritmos Forestaremos la ciudad De la furia Creamos microclimas Pa' nosotros mismos Crecemos cada día Gracias a la lluvia Somos semillas Que germinarán con ritmos Forestaremos la ciudad De la furia Creamos microclimas Pa' nosotros mismos Crecemos cada día Gracias a la lluvia Gracias a la lluvia Buscar la vista perfecta aquí, en medio de un aire que apesta Me cuesta, ves, tal vez la ves, ya me la ven Tan aquí muestra como eso, la vida que te venden No es la que soñaste ayer, Jax Trañando gente, nos une carreteras Esta esfera nos separa, solo va a alargar la espera Este sol nos alimenta, mente, alma y corazón Represento la amabilidad de las siete regiones De ese sur, centro, nutrido entre sus valles Este es el sustento, la tierra y su bondad Si aunque su viento no encaje en las ciudades Vamos subiendo y bajando hasta sus mares Robando el fruto del trabajo luego de despertar El mundo espera por quien lo va a cambiar Afuera prefiero estar, mirar tal como está Mirar tal como está, mirar tal como está Somos semillas que germinarán con ritmos Forestaremos la ciudad de la furia Creamos microclimas pa' nosotros mismos Crecemos cada día gracias a la lluvia Somos semillas que germinarán con ritmos Forestaremos la ciudad de la furia Creamos microclimas pa' nosotros mismos Crecemos cada día gracias a la lluvia Y aunque el viento pueda soplar Las raíces están firmes, la calle es nuestro lugar Me secaré antes de rendirme, aunque el viento pueda soplar Las raíces están firmes, la tierra es nuestro lugar Me secaré antes de rendirme Las raíces están firmes, la calle es nuestro lugar Yo, yo, a Punta Reco, a Microclima, a Marmuchenko, en el beat Abrí las puertas de par en par contra toda expectativa Pa' que el alma viva en cada luz de la inmensa venida Yo, cerré los ojos contra todo intento del violento medio enfermo de reprogramar este cerebro Corté los cercos que separan la conciencia, la paciencia Y vieron la perseverancia, madre de las ciencias Unir razones para reventar al mundo Para cambiarle la cara al día si en pena me hundo Dejé escapar con cada pensamiento el miedo En cada palabra el fuego pa' prender tus ojos Luego, logré atrapar toda la escoria de la mente De la gente pa' mostrarles cómo viven realmente Callé rumores, todos malintencionados Desde el círculo sin vida parasitando el teclado Grité verdad y libertad con cada célula Y no pude salvar a Deftos presos de su celular Arme un concepto como guía de mis días Regla uno Los cuervos no se crían Desarticule vacíos fundamentos Que argumentan tontos cuentos de los raperos violentos Pedí disculpas siempre citando mi error Y me hice al margen de la página esperando por perdón Indulta y traiciones no sé si fue en serio Yo no olvido y la venganza siempre es parte del misterio No tengo un coro, lo vendí por diez monedas Tu mente es libre, libre si te vas o quedas No tengo otro, no, no hay para personas buenas No tengo un coro, solo la frase que suena No tengo un coro, lo vendí por diez monedas Tu mente es libre, libre si te vas o quedas No tengo otro, no, no hay para personas buenas No tengo un coro, solo la frase que suena Solo la frase que suena Busqué la paz interna que te ofrece el campo Y me encontré con pieles secas Viejo, ¿cómo aguantan tanto? Perdí la fe en la humanidad con Donald Trump Y entre latinos van peleando ¿Quién se queda? ¿Quién se va? Apreté con fuerza la luz de esperanza Ella tomó la confianza a base de cualquier andanza Suelte tu mano pa' crecer y volar solo Y aunque lloro no hay descanso pa' poder cumplir con todo Sepulte viva cada carcajada de ellos El olor de tu cabello pudo más que todo este miedo Desenterré algunas promesas que sin vida Ven a un caud de iniciativa pa' que en mil letras te escriba Compré hermandad con lealtad de aquella inquiebrantable Sonrisa siendo amable, saber oyendo al que hable Vendí mi tiempo por un sueldo, un canto miserable Cada vez más mierda en un trabajo inestable No tengo un coro, lo vendí por diez monedas Tu mente es libre, libre si te vas o quedas No tengo trono, no hay para personas buenas No tengo un coro, solo la frase que suena No tengo un coro, lo vendí por diez monedas Tu mente es libre, libre si te vas o quedas No tengo trono, no hay para personas buenas No tengo un coro, solo la frase que suena Solo la frase que suena Solo la frase que suena Te traje un regalo Te traje un regalo Solo son sonrisas Te traje un regalo Te traje un regalo Solo son sonrisas Te traje un regalo Solo son sonrisas Son sonrisas Solo son sonrisas Te traje un regalo Solo son sonrisas Sonrisas Solo son sonrisas Otro día fue a pensar en que todo está bien ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué el frío en la piel? Traje sonrisas envueltas en fotos Manor de suero, atardeceres entre humo y placer Cierra la puerta Que no salga el sol que tengo Dibujado en el cuaderno de los temas más eternos Pasaremos el invierno entre sonrisas y querernos Espera otra vuelta el sol que nos va a envejecer Despertar para pegar el rostro al fondo Solo para poner color sin música No funciono, ya no Play al tema que me regaló paciencia Obsequio un saludo amable al chofer sin respuesta Busco donde esconderme para leer Mis ojos llenos sonríen Mientras comienza a amanecer encuentro Paz y calma calcada en cada palabra Pa' guardar largas charlas mientras me hablas Te has visto tu figura con mi mirar Te he visto verme bailar Te ríes, quiero esperar Te he visto luego, no te puedes quedar Regala un rato Solo son sonrisas tranqui Tú y yo en aquel banco Tú y yo en aquel banco Tú y yo en aquel banco Microclima Te traje un regalo Solo son sonrisas Sonrisas, solo son sonrisas La vida ciclo Y solo lo consigo a veces Se entiende más cuando creces Vienes y desapareces Apareces, pondré las risas listas para cuando tú regreses Y me beses como siempre eras y el sol aparece Un minuto más me da el destino cínico pues Voy a querer un segundo y ese ya no poder hacer Entonces veo, entiendo y solo sonrío Miro ese reglón vacío y redacto libre albedrío Te regalo un día de campo en novelas Praderas entre favelas, nieve en plena primavera Risas toda la vida entera, frases pa' calmar la espera Guerra de flores por tierra, guerra solo verlas fuera Calmar el hambre en esta esfera queda pa' la fe Calmar oídos frágiles no fue lo que busqué Mas encontré la forma y si la regalé Inventé un sonido que se fue cuando me desperté I love it when you say me that alright La ciudad fría crea líos aunque no quiera Evita el daño, escucha el ritmo en la brisa Te traje un regalo, solo son sonrisas I love it when you say me that alright La ciudad fría crea líos aunque no quiera Evita el daño, escucha el ritmo en la brisa Te traje un regalo, solo son sonrisas Solo son sonrisas Solo son sonrisas Éy yeah, ah! It's el tyk man Yeah yeah, it's at the whole inside No hay problema, va a ser este tema de Peña Se enseñan juntas de panas de barrio en Peñalolén Desde Colombia al Chile, la misma raza Somos un puro continente, mi hermano, piénsalo bien Si somos cientos de miles, no sé qué de nuestro asiento No sé a Chile, actúen más de lo que hablen Busquen el conocimiento, que el tiempo todavía Aún no queman todas las fuertes del saber La fusión de los países, de nuestras raíces Para cambiar las matices de estos colores grises Y letras son como punto de sutura en cicatrices Te invito a pensar, si no piensas no existe Esos fuertes, coherentes, contundentes arman juntas Cuando el arte potente siempre es de mente profunda La humildad está presente, más el talento resulta La unión inteligentemente del continente De punta a punta y se apunta A progresar en los 12 meses y se apunta Pelmazos que pierden y padecen y se apunta A dejar las semillas y esto crece Porque al rapero se le paga poco Lo mucho que este ejerce El under de verdad te atrapa No creas cuentos, papi, yo sé cuánto fuerza Deja tus traumas para hablar de nuestra fauna Tratarán callar palabras para un sello, rabos, calma Cada unión se esfuerza Y cada lazo que se forma no tiene una respuesta Ya no hay espanto, comparto de este infarto Cada frontera cabe entera dentro de este phantom Aunque si tú no sabías, eso nunca se escondía Estaba dispuesto a ver a quien lo quería ver Bajo el sol del mediodía, junto a esta compañía Tú podrías aprender cultura, pero no lo haces Y eso no juego de hombría, ni del que más se sonría Es solo ritmo y poesía, llámalo R.A.P. Yo solo uso la mía, no da sonrías la vida Yo solo vengo a hacer cultura para el R.A.P. Que suena en casas, en calles, en plazas, en turpistas Haciendo que el rap exista, si no te gusta no insista No tengo estupidez, si tú no lo ves, como lo ve mi vista Si tú lo ves desde la red, yo lo veo realista Tú ves revistas, yo recitando versos Versos inmensos dentro del pluriverso Soy como el hormigón, es mejor que no sigas Cigarras buscando cigarros, yo fuerte como hormiga Paso tras paso, repaso, arraso, después del fracaso Casos escritos en ocasos, manso, los cuales repaso Pasos del litro en mi cuarto, lazos que atan más casos Cobro por mis casos, el ser humano no vive de aplausos Desde el sur del mapa, de esta conexión nadie se escapa Los hijos de las calles de Sudaka Demostrando que el hip-hop a un derrampe atrapa Desde el sur del mapa, de esta conexión nadie se escapa Los hijos de las calles de Sudaka Demostrando que el hip-hop a un derrampe atrapa Vamos robando el tiempo, si vas con los bonos Solo un tono somos todos como un solo loco coro boy Borramos fronteras de tiza, compartiendo la risa Avisas y aterrizas en las tizas Del flow, sacamos nota y melodía A una canción, pa' que la oiga usted todo el día ¿Dónde estuvo todo este tiempo? Yo solo me encuentro encerrado siendo rap Respirando haciendo rap Respirando haciendo rap Respirando haciendo rap